¿Me tiro? ¿Corazones, me tiro? ¿Se lo decís, me tiro? Pensaba que iba a costar mucho más despertarme porque, no sé, lo máximo que he dormido este verano han sido como 5 horas diarias y hoy por fin creo que he dormido como entre 8 y 9 Debería de desayunar Pero es hora 9 y la primera clase empieza a las 10 Hoy es miércoles y empecé la universidad el jueves pasado Pero claro, yo tenía que exprimir el verano al máximo Y Alex me dijo ¿Se quiere venir para Granada unos días? Que es el vídeo anterior que habréis visto con Alex Y yo dije, sí Y pues me fui Entonces pues no fui a la universidad Pero claro, como era el jueves, el día de presentación que no se hace nada Y el viernes El viernes que es el primer día que te explican las cosas y tal Le digo a algún amigo que apunte todo lo que es importante Y que ya cuando yo llegue a casa Que me lo expliquen En Lanzarote En Madrid En Trasierra Que es un pueblo de Córdoba En Cádiz En Portugal En Marbella En Italia En Granada Fabio no estaba en Córdoba Básicamente Las campanas Las campanitas De los cojones Que por otro lado te van a devolver la rutina Porque como que ha sido un poco caos Y pues me apetece organizarme Pero bueno En fin Que A quien coña le importar De verdad Yo es que hay cosas Que es que no las entiendo O me costará entenderlas Mi primer día de universidad Con una Tostada más negra Que el chocho La tolla yazo ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Corazones? ¿Me tiro? ¿Se lo decís? ¿Me tiro? Ni el desayuno Ni el primer desayuno De la etapa escolar Me sale bien ¿No me sale bien? No me sale Que también te digo Primero día de vaca De clase Pero sigue siendo verano ¿Qué coño es esto? Pero unas nubarrones Ayer lloviendo ¿Alguien me lo puede explicar? Buenos días Te vienes a clase conmigo No que te me cagas en la casa Porque la Junta de Andalucía Si le sacas todo el pulso a la primera Si apruebas toda la primera ¿Te entiendes ya o qué? Vale Ya está Si apruebas toda la primera El siguiente curso Te lo paga O sea El siguiente curso Te sale por como que O sea de 8 euros O así Y yo pues la aprovechaba Es igual Y qué gracioso Lo van a pedir Para que no tengas de pagar Y claro Un profesor Me puso Una de sus asignaturas Como suspensa Cuando yo la había aprobado Entonces le escribí al progreso Le digo Escúchame esto que es que te iba a pegar La paliza Como te encuentre Te llevo Me dice Ay sí, sí, es verdad Fallo mío Lo cambió Pero claro El programa Lo seguía reconociendo Como un error Entonces No me dejó pedir Lo de Lo de Que me pagasen La El curso Entonces toque yo A secretaría Con un rifle Con un rifle Con esta canción Pelearme aquí Con aquella señora ¿Acceso inválido De qué? ¿De qué acceso inválido? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué habla esta? Vaya Espérate ¿Qué habla esta? Práctica La asignatura La asignatura Que tengo Derecho de obligación y contrato Que es derecho civil 2 Derecho penal 1 Que es la que yo más ganas tengo que dar Porque yo me quiero dedicar al derecho penal Y espero que me guste Derecho de libertad religiosa No me interesa la mierda Régimen jurídico Básico y control de la administración Que es administrativo 2 Administra... Uy, un horror Y luego está Sistema constitucional De derechos y libertades Que es derecho constitucional Que a mí me gusta bastante Entonces La asignatura La verdad es que no pinta mal Menos derecho civil Que no me suele gustar Y derecho administrativo Que ya digo Que es Que no voy a ganar Porque me... Bueno, por favor No voy a ganar Porque me interesa Enterarme Pero cuando vaya a sacar Luego los apuntes Y eso sí que lo haré Aquí con vosotros Otra cosa Que me han cambiado el horario Que yo el curso pasado Tenía el horario Creo que O de 8 a 2 O de 9 a 2 Y ahora estoy hasta las 3 Lo que quiere esa gente Es que le ponga una bomba En su casa Las clases siguen siendo Semipresenciales O sea que tengo Una semana aquí en casa Otra semana en la universidad Una semana en casa Una semana en la universidad Eso hay gente que lo detecta Y hay gente que voy yo Me cago en San Pito Pato Y la brújula dorada Que se ha conectado Con 20... Digo, ya sabes Mi micrófono está abierto Que se ha conectado Con 20 minutos Estaba ya la puñetera clase Porque como no Los profesores de la UCA Siempre llegando tarde Porque no saben hacer bien Su puto trabajo Por lo menos Son los peores Si no Sujetos pasivos De comportamiento ¿Sujetos pasivos de qué? ¿Tu padre es un sujeto pasivo? Yo que sé Vale, amigos Vale, pues ya he terminado La primera hora Que era de derecho penal El profesor A ver, no me quiero meter con él Porque ponecito Pero habla un poco Como de un ping pong Y está todo el rato Como diciendo Me seguís, me seguís Y yo he desconectado Bro, que ya está mandando trabajo Y todo Que llevamos tres días de clase Y ahora Tenemos derecho Y libertad religiosa Y es de una pava Que por lo visto Esa dice Que como falte dos días a clase Ya no te hace el examen Que tienes que ir Con toda la materia A enero Por faltar dos días ¿Quién te crees tú aquí que eres? ¿Quién te crees tú aquí que eres? Con esas exigencias Y son aquí Que la clase empezaba Su clase Empezaba a las doce y cuarto No, su clase empezaba a las doce Y son a las doce y cuarto Y no se ha conectado Chicas Exigele que no te conectes Cariña mía Si quieres que nos conectemos A tu puta clase Tendrás que llegar tú Y encender la clase ¿O qué? En fin Cosas de la UCO La verdad Que a la señora esta De la que acababa de hablar Que le está dando Por el grupo de WhatsApp De la clase Y el 50% de la clase Que está en presencial Dice que le ha dado Un pantallazo Que se le ha roto el Windows Que no puede abrir el ordenador Me vas a castigar por no ir a tu clase Y tú no sabes encender Un puto ordenador Porque eres estúpida Hay un problema Cariño Ve a terapia Vale Aprende a usar la informática Hace un cursillo de la Inserso Se ha fumado un porro Antes de haber venido a la clase Mira esto no me gusta a mí Esto no me gusta Ha estado a punto De no conectarse Porque dice Nachi Al final no damos clase No sé qué Y la he criticado Y ha venido Entonces yo creo que ha sido Por criticarla Acabo de terminar la clase Y cuidadito Con la de derecho eclesiástico Cuidadito Cuidadito Porque te voy a tener Que buscar la pava Falta dos días Y te mando A enero Con el 6 más 8 de torno No te hago evaluación continua No te hago parciales ¿Cuántos son los parciales? Son cuatro El primer parcial ¿Cuándo es? Dentro de 19 días Dentro de 19 De tres temas Largo Largo Y le decimos Profesora Puede colgar Porque claro Ella mientras da la clase Pone un resumen en la pantalla Le hemos dicho Profesora ¿Puede pasarnos los resúmenes Así estudiamos? No No paso los resúmenes Y es que hay gente Que se los busca De verdad Hoy no voy a empezar a estudiar Que debería Porque luego vendrá Esta tía a joderme la vida Debería empezar a estudiar En fin Voy a comer No voy a cagar primero No voy a ver a mi perro ¿Dónde está el perro? ¿Por qué importante Coge apunte a la universidad? Mira Tengo que subir ahí A un momento ¿Vale? ¡Ojo! ¡Furraza! ¡Se me ha caído! Mirad todo ese montón de mierda Estos son libros De solamente Un cuatrimestre Del primero Ya el segundo Vi como era el primero Y digo No me los compro Un examen 800 páginas ¿Tú te crees que eso Tu salud mental puede? No No te estoy hablando de coña Te estoy siendo sincero Eso no se puede hacer Entonces ¿Tú qué haces? Tú coges Y te sacas tu apunte Que en vez de ser 800 páginas Son 150 páginas de apuntes Pero chicas Mejor que 800 Tu salud mental La agradece Gente que dice Yo me hago mis propios apuntes O profesores que dicen Hacer sus propios apuntes Los profesores Leen el powerpoint A todas hostias Y no te da tiempo Y la universidad Como tengas que Hacer los apuntes De una asignatura Estudiártelo Con el mismo tiempo 5 asignaturas más Que no te da tiempo Niña Que tú te busques unos apuntes buenos Y eso es lo que vamos a hacer ¿Cómo se buscan los apuntes? En plan Tú te metes en el MUDES A ver si va el MUDES Porque Conceptos y fuentes jurídicas De la obligación Vale Pues entonces Tú coges WOLA Vale Haciste una promoción de WOLA Pero no lo es De verdad Te lo juro que no lo es El que me saca el curso con esto Y uno apunta Bueno Que no sale Y si no sale Es que no puedo sacar los apuntes Mira no me digáis eso Por favor ¿Y cómo hago yo ahora Cómo me saco yo ahora el curso? Vale Actualización Al final sí que he encontrado Cómo descargar los apuntes Todos estos temas Una asignatura Un examen O sea todo esto Y cada uno tiene como 6 páginas O sea multiplicar Pero ya hoy no vamos a hacer nada más He descargado una de apuntes O sea Son apuntes buenos No son apuntes de mierda Pero por coger los mejores apuntes Hay apuntes de 100 páginas Y son 5 asignaturas O sea 500 páginas Que ya tenéis que estudiar Pero bueno No pasa nada Salud mental Etcétera En fin Nunca metáis a la universidad De verdad Poneros a hacer tripe Poneros a blanquear dinero Meteros a la mafia japonesa Yo que sé Pero no metáis a la universidad La verdad Lo peor que podéis hacer Esto es como cuando tienes Un amigo que fuma Y te dice En una fiesta Tú fuma y le dices no Y te dice mejor Pero mientras estás fumando O sea después es lo mismo Nunca metáis a la universidad Poneros a blanquear dinero A pasar tabaco por Gibraltar He cogido como un par de Dior ¿Pueden? No me muerdas el culo Ven No corras He estado pensando en apuntarme Dior ¿Tienes algo que declarar? ¿Qué voy a decir eso? ¿Qué voy a decir eso? ¿Qué voy a decir eso? Estábamos en Granada Y había allí un amigo de Ares Que él O sea Hace gimnasio Progreso de gimnasio Como que hace dieta En plan De esas típicas personas Que saben De gimnasio De comer bien Hacer ejercicio Y pues He hablado con él Y me lo haces como una dieta Y un plan de ejercicio ¿Seré capaz de ponerme? Pues no lo sé Pero me haría falta Ahora lo que voy a hacer Es ordenar un poco mi habitación Porque da como asco O sea La quiero remodelar Hice un vídeo Bueno no hice un vídeo He dicho por Instagram Que por eso seguí por aquí en Instagram De que ya remodelar mi habitación Porque Mira Es un poquito asco en plan Pero toda esa ropa No me cabe en el armario Y ahora te voy a comprar más ropa aún Porque Bueno Cosas de campaña Etcétera Esto Lo quiero como No sé Eso Entonces Hay que hacer como cambios Eh Uh Mira Vamos a plantar una planta Esto es para plantar Vamos a plantar una planta Vamos a subir a la suya Vamos a plantar una planta Esto Llegó el otro día a mi casa La verdad es que Por algún motivo que desconozco Y es como para plantar Aquí viene Es como una promoción De Sex Education Que la verdad es que De verdad es que no estoy haciendo esto Porque sea promoción Es porque llegó Le pregunté a mi equipo A mi agencia Oye Esto de que es De alguna promoción Y me dicen No será un regalo Y pues ya está Por la va a plantar Porque pone Hidratar el sustrato del kit Con un poco de agua Y introducir la bomba de semillas En la maceta Regarla cada día Sin encharcar Y esperar que florezcan Tienen como Con una maceta De esta maceta Para que la veáis Y luego esto Hidratar el sustrato Que supongo yo que será esto Pero habrá que echar la tierra Digo yo, ¿no? Y esto que Esto que se coloca Así y lo metes Vamos a echar un poco de tierra Porque todas las macetas Llevan tierra Mientras he hecho tierra Os cuento que Aquí esta tierra misma Es de mi abuela Este fin de semana Tengo una fiesta de disfraces Que siempre Al acabar el verano O sea El último fin de semana del verano Alias Este que viene ahora Mi amigo y yo Hacemos como Eso Una pequeña fiesta La semilla Ay la hostia Que he perdido la mitad ¿Dónde está la semilla? Que mi amigo y yo Hacemos como una fiesta de disfraces Pues para acabar el verano Y todo el rollo Entonces Este año Me ha tocado a mí Ir de The Weekend Y necesito eso Una chaqueta roja Que no sé dónde comprar Mira Yo espero estar haciendo esto bien Yo espero estar haciéndolo Bien Hay que echarle un poco de agua Ahora Mira Lo he puesto así Para que lo veáis Que necesito eso La chaqueta roja Y vendarme la cara Pero no sé cómo coño hacerlo Ha quedado así Vale Entonces yo creo que Lo voy a mojar Voy a echar un poco más de tierra Y lo tapo Hay aquí un barreño de agua Así que Le voy a echar agua con la pala ¿Quién echa agua con una pala? Nadie Pero yo Yo he hecho agua con una pala Que ya le han subido hormigas a la maceta No me lo puedo creer Bueno Ha dicho hidratarlo un poco Sin encharcar Yo voy a echar aquí agua Porque como luego Lo voy a tapar con más tierra Porque yo qué sé Yo cuando di conocimiento del medio Entendí Que las semillas van dentro de la tierra ¿No? Mira yo qué sé Yo lo voy a hacer por amor al arte ¿Que luego no funciona? Pues además por culo ¿Qué funciona? Pues planto Las otras tres plantas que me quedan A lo mejor me aficiono a la jardinería Quien sabe En esta vida puede pasar de todo Un día uno quiere ser juez Y al siguiente día acaba siendo Pues jardinero Que me voy a comprar ropa Y que se está quejando mi abuela de los pantalones ¿No te gustan los pantalones? No ¿Por qué? Porque parece un monstruo ¿Un monstruo? Un monstruo ¿A ti te parece? Ahí se meten dos Fabio No es tan grande Esta no La otra sí No es tan grande Además Hay cosas que están chulas Esta me sirve a mí de camisón No te sirve de camisón Que no te tapan en la rodilla Se te ve el chocho Mira por la rodilla No Mira por la rodilla No Por las rodillas no Hombre como que no ¿Qué talla es? Lo que se lleva ahora abuela ¿Tú no quieres una de esa talla? Lo que se lleva no Lo que se lleva No lo que se compra es entonces Pues chavales Pues ya he terminado de sacar los apuntes Ha sido un poco fírico O sea me he tirado En la papelería Como Yo que sé Llevo 25 minutos ahí fácilmente 20 minutos Bueno claro Son muchas hojas Me he dicho el hombre en total En total Son como unas 400 y pico hojas Todo esto te tienes que estudiar Y yo como Sí Corazón En plan Sí Lo que me tengo que estudiar Para que veáis El porte de esta mierda ¿Vale? Que es que aquí en cámara no se aprecia Pero es Una monstruosidad Que llevo aquí Vamos no sé La constitución española entera Impresa Y claro El hombre ya Ha llegado un momento En el que la máquina Ha dicho Socorro no puedo más Entonces el hombre Tiene que imprimir Con otra máquina Yo se me nota la cara De que yo quería Volver a esto Sí Yo estaba deseando Acabar el verano Donde yo estaba en Italia Disfrutando de una cafetería En mitad del centro de Roma Para venirme a estudiar Esta puñetera mierda Yo le estaba deseando No lloro Porque me ve un viejo Que está ahí delante Que si no No lloro